El candidato de la Alianza PRI-Verde-Panal ayer se metió en un lío serio en una comparecencia en el Tecnológico de Monterrey. Fue interrogado sobre los derechos de los homosexuales y estaba de acuerdo en que tenían los mismos derechos que el resto de los ciudadanos. Y en su respuesta, primero políticamente correcta, en la segunda parte relacionó directamente y su vínculo entre la comunidad homosexual y el virus de inmunodeficiencia humana, el VIH. Esto fue en el foro político organizado por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, el Campus León. En el evento participó Córdoba y otros cuatro candidatos de los siete que hay actualmente registrados a la presidencia municipal, ocho serían ya porque Morena se reincorpora. Ahí en el TEC de Monterrey estuvieron Héctor López Santillana, el del PAN, Ariel Rodríguez Vázquez, del Movimiento Ciudadano, Luz María Ramírez Villalpando, del Partido Humanista, y Rogelio Carrillo Guerrero, del Partido Encuentro Social, además de Córdoba Villalobos. Ausentes, el perredista Guillermo Romo Méndez y Laura Hermosillo, del Partido del Trabajo. Todo inició con las intervenciones de cada uno de los candidatos. Después se abrió un espacio para cuestionamientos de los asistentes. La cuarta pregunta fue lanzada directamente al candidato aliancista. Uno de los estudiantes le cuestionó si las personas homosexuales tienen los mismos derechos en una democracia como la mexicana. Escuchemos la respuesta completa, la respuesta de Córdoba. Por supuesto, los homosexuales son seres humanos que tienen todos los derechos constitucionales que deben ser respetados. Los derechos se establecen a través de la Constitución y las diferentes preferencias que se puedan tener en diferentes aspectos de la vida no pueden ser, en ningún caso, una causa de discriminación. Así como reprobamos la discriminación que se da contra los discapacitados, también reprobamos la discriminación que se da contra las personas que tienen preferencias sexuales diferentes. Por ello es que, si el Secretario de Salud impulsamos el tratamiento para las personas con VIH, y se logró el mayor avance porque, actualmente, tener VIH es como patrón con enfermedad crónica que les permite una sobrevida prácticamente normal. Evidentemente, esto tiene que estar ligado también a otros compromisos de la persona exportadora para no continuar transmitiendo este problema. Por ello es que estoy convencido de que los derechos, a excepción de que estos se opongan con algunos otros derechos superiores, lo he dicho en las uniones de personas... Bueno, ¿cuál es el tema? El tema es que no se puede asociar, después de todo lo que se sabe ahora de esta enfermedad, que esté directamente ligada a los homosexuales, como en un principio cuando el SIDA se empezó a conocer, se le llamaba la peste rosa. Ahora es un tema de discriminación, vincularlo. Hay otros grupos de riesgo, incluso los contagios han subido más entre población no homosexual. En entrevista posterior, José Ángel Córdoba todavía sostuvo que vinculó la pregunta entre derechos de las personas homosexuales con el tema del VIH, debido a que es más frecuente que se presente la infección en este tipo de parejas o quienes sostienen este tipo de relaciones. Entonces, escuchemos este agregado. A la pregunta que le hicieron sobre los derechos de las personas homosexuales, usted saca colación al tema del VIH. ¿Por qué hizo este vincular? No, porque es más frecuente en las personas homosexuales, simple y llanamente. Y es uno de los temas que más preocupa, porque había mucha discriminación. Y yo fui una de las gentes que más luchó contra la homofobia. Incluso yo los acompañé en aquel desfile histórico cuando organizamos el Congreso Mundial de VIH, en donde por reforma exigimos no a la homofobia, porque era un tema que nos estaba retrasando en el acceso al tratamiento de muchas de las personas. No convenció a todos. Un padre de familia, un alumno del Instituto Tecnológico de Monterrey, interpeló directamente al candidato del PRI verde panal. Escuchemos. ¿Por qué no ofendiste a los homosexuales con el VIH? ¿Por qué? Porque los relacionaste directamente con el solo. No, no, no. Porque los que eran portadores, yo lo que quise decir es... ¿Quieres decir que todos los... No, no, no. El beneficio que les proporcionamos precisamente para que esta enfermedad, que eso sí no les gusta que se mencione, pueda ser tratada y que ahora la esperanza de vida era idéntica para los demás. No, no es una ofensa y por supuesto que no todos tienen VIH. Digo, eso yo... ¿Quiste entenderla? Ah, no. No, pues perdón. Pero no fue lo que quise dar a entender. Yo lo que quise dar a entender es que tenían los mismos derechos y que cuando fui secretario de salud me preocupé por aquellos que tenían VIH de que recibieran su tratamiento para que tuvieran una vida normal. Bueno, quien sí compartió lo que dijo Córdoba Villalobos fue la candidata del Partido Humanista, Luz María Ramírez Villalpando, quien incluso se amparó en la experiencia, en la medicina del candidato PRI-STAB o PRI-VERDE-PANAL para avalar su dicho. Escuchemos a Luz María Ramírez. El derecho superior del niño está por encima de esos derechos, que no es lo más adecuado para el menor. El argumento es que el desarrollo equilibrado de una persona requiere de la presencia y la influencia femenina y masculina. El caso de una chica que fue creada por una pareja en este sentido y en su caso, ella en su testimonio, maneja las situaciones que vivió de riesgo especialmente. Y ella en lo personal argumentaba todas esas conductas de riesgo y que ponen de alguna manera en una situación de alta vulnerabilidad a los menores. Explotación, explotación sexual. Bueno, se metieron en otro tema. Este es otro tema. Es que Córdoba también habló de derechos superiores como los de la infancia para decir que no estaba de acuerdo con la adopción de niños por parte de parejas homosexuales, que es en lo que abundó Luz María Ramírez Villalpando. Mientras que el aspirante panista Héctor López Santillana, ese no se metió en Honduras, dijo que él gobernará no con base en juicios propios, sino a partir de lo que dicten las normas. Yo no soy juez. Yo lo que seré será justamente el que corresponde hacer valer el Estado de Derecho y el respeto entre todos los ciudadanos. Lo que decidan nuestros legisladores será lo que nosotros acataremos. Córdoba ligó a los homosexuales directamente con el VIH. La pregunta fue otra y él contestó que él ha apoyado con tratamientos para el VIH. ¿Cómo ve esto? Eso pregúnteselo, por favor. ¿Usted también lo liga con el VIH a los homosexuales? No prejuzgo, ni tengo ningún prejuicio. Mi labor es de incluir, no de excluir. Pues ese fue el tema ahí en el TEC de Monterrey. Y que no coincidió en ningún sentido con el expanista, exsecretario de Salud, fue Ariel Rodríguez Vázquez de Movimiento Ciudadano, quien mencionó que los prejuicios de Córdoba y Villalobos asomaron en su intervención. Esto dijo el candidato de Movimiento Ciudadano. Pues él tendrá que explicar sus prejuicios, porque los mostró evidentemente en su respuesta. Y luego habla de derechos, pero después habla de derechos superiores. Y entonces, pues es una contradicción. O sea, merecemos gobiernos que tengan claro lo que quieren hacer y cómo lo van a resolver. Y no que estén tratando de esconder su visión moral en respuestas demagógicas.